¡Hey! Bienvenidos a Cocina Fácil con Vivi Hoy y todos los martes a las 6 de la tarde La magia de cocinar con el corazón Hola, bienvenidos a una nueva emisión de Cocina Fácil con Vivi La magia de cocinar con el corazón Programa patrocinado por Supertiendas Tairona, Comercializadora La Delicia y Zeneri Montoya Supertiendas Tairona de Toño Vargas En productos de supermercado y salsamentaria Comercializadora La Delicia tiene todo en un solo lugar A los mejores precios Hoy tenemos un programa muy especial donde vamos a preparar unas chuletas de cerdo Con unas papas bravas y una ensalada tradicional Las chuletas de cerdo Son un corte especial Que se pide por recomendación En Supertiendas Tairona Las papas bravas son unas papas ligeramente picantes Que tienen Un almidón que suelta la misma papa Gracias a un corte especial que se le hace Y bueno, una ensalada con una mezcla De verduras interesante también de Supertiendas Tairona Nos vemos en un momento en la cocina Para la preparación de esta receta Bueno, bienvenidos nuevamente a la cocina Entonces, vamos a iniciar con la preparación que dura más tiempo Que es la preparación de las papas bravas Que son papas que van cocidas Entonces, el secreto de estas papas es que quedan como Hace poquito estuve almorzando En un restaurante delicioso De acá en Villeta Y presentan las papas en chupe Es parecido a las papas en chupe Pero tiene un secretico Y es lo que hace Que suelte un almidón Que las cubre O sea, no hay necesidad de ya agregarle ni maicera Ni nada de eso Porque la manera de cortarlas es la que lo genera Entonces, se parten así como groseramente Así Este es el partido Yo sé que se debería partir todo el tiempo Sobre la tabla Pero estas específicamente Es esto Ay, ese ¿Qué tal? Ese es lo que estamos buscando Y quedan así como unas papitas en salsita En trozos pequeños Entonces, las vamos a trocear todas Las vamos a trocear todas Bueno Hablando de reconocimientos Quería agradecer al Hospital Salazar de Villeta Estuve enferma en esta semana Muy enferma Y fui a que me atendiera Igual el hospital es como si fuera mi casa Porque trabajé muchos años allá Pero me atendieron súper bien Gracias a todas las niñas del servicio de urgencias Al doctor Diego A todos Se portaron súper lindos Y mucha ética profesional Y me encantó Me encantó ver Cómo nuestro Hospital Salazar Ha mejorado en un 150% Felicitaciones a todos los que allí trabajan Mi admiración y mi respeto Bueno, entonces ¿Vieron cuál es el secreto de las papas bravas? Este partido así Entonces obviamente En las recetas de cocina Uno trata de trabajar sobre la tabla Porque es lo esperado Pero con esta recetica es mejor así Para que suelte Esta manera de cortarla No sellándola con el tenedor Es la que hace el secreto de las papitas Entonces le vamos a hacer rápidamente Agilicemos este proceso Estas papas van cocidas Cocidas con páprica Y con un picante Nosotros pues de todos los picantes que se consiguen Con nuestros patrocinadores Funciona cualquiera Seco, mojado, chirca, guindilla En fin Hoy yo Yo siempre lo hago con ese que llama Ese chiquitico rojo Ese me encanta Eso los italianos le dicen a eso guindilla Yo lo voy a hacer con uno de tarrito De los que venden en comercializadora La Delicia Y también pues obviamente en el Tairona Y es Muy bueno Es excelente ¿Por qué? Porque a los que nos está gustando A mí me está gustando mucho el picante Pero uno puede moderar la cantidad Porque pues a los niños no les gusta En fin Y este le da a uno una opción de un picante De muy buen sabor Y le va manejando uno el grado de picante Según la cantidad que agregue Bueno La última Este tipo de partida de la guarnición Tiene mucha historia Porque hay señoras que dicen Que así también hay que partir el plátano Para el secreto del sancocho Bueno Tiene como muchos mitos Este tipo de partir Sin que sea Directamente con el cuchillo Que se hace con la uña O en fin Que es un trabajo Que es un Algo que le da un poquito más de Es un poquito más dispendioso Que partirlo derecho con el cuchillo Ta 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 Pero bueno Vamos a creerle a los que saben Entonces Nos vamos a agregar Un poquito de agua ¿Sí o no? Le voy a agregar La páprica Le voy a agregar La sal Le voy a agregar pimienta ¿Por qué? Porque el picante Porque la pimienta da un sabor Y da un sabor profundo En el retrogusto El picante Es más invasivo No es lo mismo Y no estimula En las mismas zonas De la lengua Y del cerebro Para el manejo Del tin Del picante Que hace que las endorfinas Vengan de una Como a equilibrar la cosa Y por eso es que A la gente le gusta Tanto el picante Entonces Ajo Nuestro nuevo ajo favorito Que es Total Cocina fácil Con Vivi Y Le vamos a agregar Crema de leche Y así 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 mismo Nos vamos al fogón Y Las vamos A mezclar Con suavidad Para que quede Muy bien integrado Todo lo que hemos hecho Ahorita Bueno Entonces Como pueden ver Quedan rojas Que ayudan mucho Al concepto De Bravo Ustedes dirán Pero no le agrego El picante No se lo voy a agregar Todavía Porque Es la condición Muy bien Se ven divinas Es la condición Dejemos que se cocine O sea Si fuera para mí Sola En mi casa Que solo fueran Ser adultos Yo le agregaría El picante De uno Pero como sabemos Que en la mayor parte De las casas Hay la bendición Del cielo Que son los niños Primero hay que prepararla Y saber Que quedó en el punto justo Blandita Y sacar las porciones De los niños Y después Si Agregar El picante Si están solos Y ya Terminaron de criar Y solo hay adultos En la casa Pueden agregar De una vez El picante Entonces se queda ahí Cocinado A fuego alto Y después Ahorita le bajamos Un poquito El fuego Cuando Se haya Cocinado bien Y lo tapamos Nos vemos en un ratito ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer Las chuletas de cerdo Con los condimentos Que tenemos Espectaculares Y un sistema De cocción diferente Nos vemos ahorita Bueno Bienvenidos Bienvenidos nuevamente Y ahora Este es el pedazo Del programa El espacio Del programa En el que Es el más fácil De todos Con el que más Me voy a lucir El que va a salir Más rápido Y todo Gracias a Nuestros excelentes Patrocinadores Pónganle cuidado A este A esto Chuleta De Cerdo Corte divino ¿Cómo Uno consigue Este corte Tan elegante Tan de restaurante Pilo De Bogotá Y de acá De Villeta En supertienda En supertienda Sairona Va y habla Hablan Con la persona Que provee Las carnes Y le dice Quiero que me corte Una chuleta Y él Hace esta obra De arte Con esta obra De arte Se va Uno Después de lo que Les voy a hacer A la sartén Vuelta y vuelta Lo deja tapado Para que se termine De cocinar Pero que no vaya A quedar O sea No se va a poner Una vuelta Otra vuelta Porque pierde Todos los jugos Y cuando se pierden Todos los jugos Queda la carne Muy seca Como una suela Digo yo Y pierde Todas las propiedades De una carne Un corte tan fino Como este Entonces Que vamos a hacer Le vamos a hacer Unos cortes Que no vayan A ir hasta el otro lado Superficiales Muy superficiales Pero Que voy a lograr Yo con ese corte Voy a lograr Primero una presentación Impecada Y después Que entre el condimento Porque los condimentos Que le voy a agregar Hoy A esta delicia De chuletica Son secos Mojados Con aceite De oliva Por este lado Quedó la cuadrícula Ahora la hago Por este Entonces este es El huesito Si o no Entonces este no Mando el primer Cortecito Superficial El siguiente Queda una cuadrícula Divina Y esta Tiene una presentación Y queda Queda uno muy elegante Pero muy elegante Bueno Cuadrícula Aquí el huesito No nos puede hacer mal Cuarto Muy bien Entonces Que belleza Así es Le vamos a agregar Primero Sal Bien untadita Para que entre Por todas Las comisuras De la cuadrícula Después Vamos a agregarle Páprica La páprica Acá Va a agregar Un poquito De sabor Que ya sabemos Y hemos dicho Muchas veces Que la páprica Es pimentón molido Pero tiene un sabor Diferente al del pimentón Y pimienta Pues Ustedes saben Que Que es uno De mis condimentos Favoritos Bueno Acá En esta En esta Coquita Tengo Una mezcla De condimentos Secos Sal de ajo Sal de cebolla Laurel Tomillo Orégano De pronto Un poquito De perejil Cogí todas Las que habían Y las agregué De a poquito Y hice Esta mezcla Deliciosa Para Y la voy a dejar Ahí Para siempre Entonces Uno ya sabe Que va a preparar Una carnita de res Una carnita de cerdo Y ya la tiene ahí No tiene que hacer Mezcla de ingredientes Y facilita El tema de la cocina Pero entonces Le voy a agregar Bien Todos los condimentos Y ahora me voy Para el otro lado La misma Sal Que entre bien Entre todas las comisuras Páprica Muy bien Pimienta Y Nuestra mezcla De condimentos Delicioso Que tiene todo Casi casi Que también le agregué Pimienta Le agregué de todo Muy bien Salsina Hay una salsina Que venden Que también trae De todo De pronto Con esa sería Suficiente Esa es Como una Recomendación Bueno Entonces En este momento ¿Cómo hago Para que Todo ingrese Y quede perfecto Y se absorban Todos los sabores Con aceite de oliva Entonces Lo voy a untar Bien Con aceite de oliva Muy bien Bien Y ¿Qué sería lo ideal? Lo ideal sería Esperar unos Media hora O de un día Para otro Bueno Nosotros acá Tenemos restricciones De tiempo Entonces Lo vamos a enviar De una A la sartén Uno Dos Tres Detrás de mí Por el lado Que ya le agregué Aceite de oliva Sartén de teflón Importantísimo Pero si no llegan A tener sartén De teflón Este tipo De preparaciones En esas Hoyitas Que uno tiene De De hierro Forjado Funciona Funciona perfecto Ella sola La suelta Cuando ya La carne Está lista Para Para darle la vuelta Y acá De este lado Yo le agrego El otro aceitico De oliva Muy bien Que no se desperdicie Nada Y Estuvo Ahí se va Con toda Un rato largo Que se dore Bien dorada Cuando esté Bien dorada Por ese lado Se voltea Y se tapa Para que la energía Residual Permita que Se integren Todos los sabores Yo me quedo Adobando Esta otra Obviamente Hay diferentes tamaños Y uno puede hablar Perfectamente Con el Señor Que provee Las carnes En el supermercado Y decirle Sáquenmelas De menor tamaño Obviamente Con este tamaño Comen Dos o tres personas O un solo señor Que coma mucho Entonces uno va Cuadrando Las medidas De la De las chuletas Según la presentación Que quiera Nos vemos En un momentico Cuando esté Para voltear Mi chuleta Bueno Ya terminé De adobar El segundo Filete Y vamos a ver Cómo está El primer filete Que pusimos Ah Qué cosa tan perfecta Dios mío Qué cosa tan perfecta Me da pena Ser tan creída Ahí está Queda Dorándose Todo delicioso En este instante Dejo que se dore Por el otro lado Y cuando Ya termine De estar dorada Se le pone Una tapita Para que La energía residual Termine de coser Todas las partecitas De la chuleta Incluyendo La del borde Del hueso Que es la que Casi siempre Queda cruda Nos vemos En un momento Cuando por fin Tengamos Esa chuleta lista Y vayamos A agregar Esta Bueno Bienvenidos nuevamente Ya tengo todo listo Me falta la ensalada Mis papas bravas Me quedaron Ya les hicimos Un control de calidad Y les falta El picantico El tris de picante Que dijimos Entonces agreguémosle Este trisito Dejémoslo por acá Démosle una Pequeña Batidita Miren el color De estas papas Ustedes no se imaginan A lo que sabe Delicioso Y esta es la idea Que queden así Pegajositas Con su mismo Almirón Haciendo la salsita Y con el lácteo Y el picante Las vamos a dejar Ahí que Se repose El trisito de picante Que le agregamos Y eso obviamente Va al gusto Vamos a hacer la ensalada Para hoy Sigo enamorada De mis patrocinadores Agradecida Hasta el tuétalo Porque es una delicia Y encontrar todo lo que necesitamos Para hacer las recetas Y las propuestas Y dejar volar la imaginación Lechuga deliciosa Fresca Espectacular Como siempre Vamos a hacer poquito Hoy también somos Pocos Hay días en los que Tengo más comensales Últimamente tengo pocos Que nos toca grabar En horario Extracurricular Por motivos laborales Entonces Vamos A Tener acá lista La lechuga Bueno Voy a hacer La diferencia De todas mis ensaladas Básicamente Siempre son lo mismo A no ser que yo venga Con una ensalada Con una receta específica Yo me paro Y me inspiro Según lo que haya Lo que traiga producción O lo que se me ocurra Así Entonces Hay un tema Y es que a mí me encantan Las vinagretas Y toda la vida Me encantaron las vinagretas Con hierbas frescas Entonces Ahora Venden muchas vinagretas Hechas en las En las En las tiendas Con nuestros patrocinadores Uno se puede volver loco Escogiendo La que tiene mostaza La que tiene hierbitas La que tiene crema de leche La que tiene mayonesa Bueno Hay un montón Todas son buenas Y a mí me gustan todas Realmente Yo cuando estoy de bapán Me luzco en mi casa Con mis invitados Sirviéndoles de esa Pero cuando yo estoy así Muy inspirada Como estoy hoy La hago yo Entonces Siempre Siempre Los que me conocen Saben Que siempre parto De una base De tomillo Que es lo que estoy haciendo En este momento Me encanta El tomillo En las vinagretas Entonces Condición Para una vinagreta Ya lo habíamos dicho antes Pero hacía rato No preparaba Entonces Materia ácida Y materia grasa Hoy la materia ácida Va a ser el maracuyá Está en tendencia El maracuyá En tendencia de moda Entonces Vamos a En vez de usar limón O de usar algún tipo De vinagre El ácido Nos lo va a proveer Este delicioso maracuyá Que tenemos acá Vamos a sacarla Lo más que podamos De la pulpa Según lo que nos dé el tiempo Muy bien Con el coladorcito Así lo hago Yo con más tiempo Ya veis Les había contado La dejo Básicamente Las Las pepitas Solamente Bueno Entonces Sal Al gusto Y pimienta Y aceite de oliva Este tris de vinagreta Bien mezclado Es La propuesta Que tengo Para hoy Le faltó Solo una cosita Y la tengo por acá Me faltó Organizarla En el Mise en Place Pero como acá En Cocina Fácil Con Vivi Todo está Muy bien dispuesto Entonces La voy a agregar Una cucharada De miel ¿Por qué? Porque Yo sostengo Que todas las vinagretas Siempre Siempre Todas Independiente De lo que vayan De verduras Si sean dulces O sean saladas Siempre tiene que tener Algo dulce Que le mate Un sabor Desagradable Que tiene ciertas Ciertas Ávilas Ciertas cosas Que son a veces Agresivas Al gusto Bueno Estuvo mi vinagreta No más carreta Entonces Nos fuimos Pepino Fruta preferida Fruta Fruto preferido Primo hermano Del melón Voy a pelarlo Un momentico Todo completo A veces A veces le quito A veces le quito Un pedacito Y así Pero hoy decidí Pelarlo todo completo Y hoy Le voy a quitar También Las semillas Que las malas lenguas Le echan la culpa De que sea a veces Un poquito indigesto Pero Pero A mi me gusta Todo Pero hoy es por Términos de presentación Entonces Medias lunas Muy bien Dentro de nuestra Ensalada Presentaciones diferentes By Viviana A mi manera A la mía Entonces Nos fuimos Muy bien Listo Entonces Hablando de nuestros patrocinadores De Supertiendas Tairón Les quería mostrar Esta belleza De lo que quería hacer hoy Tres tomates De tres colores diferentes Díganme si no Voy a hacer una ensalada Cuyo el protagonista Sea el tomate Teniendo Estas opciones Espectaculares Entonces Vamos a partir Y los vamos a partir En trozos grandes Que no los encontremos En el plato Y que jueguen Con los colores Así Casi casi Del tamaño De un bocado El verde Que delicia Y con el ácido Del maracuyá No Estamos sobrados Hoy Así grandes Divinos Que ensalada Tan bonita Y El amarillo Yo me imagino Que son diferentes Estadíos De su maduración O son Serán diferentes Variedades de tomates No soy muy versada En el asunto Se las debo Bueno Entonces Mis tres tomaticos Esto los dejo Para una más tardecito Muy bien Muy bien Y Nunca falta Nunca Nunca Es nunca No sé si me ha pasado Solo a mí Que necesite un aguacate Cualquier día Cualquier día Y no haya En el tayrona Siempre hay Entonces Y miren Este aguacate Tan espectacular Está divino Como se pela De fácil Como está De fresco En fin Esto es Esto es El paraíso Terrenal Vamos a partirlo En trozos También Que no los Encontremos Grandes Dentro del plato De la ensalada Y Nos fuimos Muy bien Entonces Con esta ensalada Deliciosa Con esta Vinagreta Espectacular Que le vamos A agregar A la ensaladita Terminamos Esta propuesta Deliciosa Míreme Esta belleza De ensalada Que provoca Absolutamente Provoca Pegarle Un Mordisco Que se vean Los colores divinos De todos los Protagonistas No se caigan Muy bien Estuvo Voy a recoger Este desorden Esta es mi ensalada Deliciosa Para acompañar Apenas Fresca Deliciosa Para acompañar La carne De cerdo La chuleta De cerdo Con las papas Bravas Que son Ligeramente Picantes Nos vemos En un momento Cuando emplate La propuesta Que tengo Para hoy Bueno Bienvenidos En este momento Estoy lista Para emplatar Esta delicia De Carne Papas Y ensalada Que hicimos El día De hoy Un poco Por favor A mi A mi chuleta Absolutamente Espectacular Divina Súper linda Se llama Ella Que es Una obra De arte Que Una obra De arte Que uno Hace en asocio Con la persona Que atiende En la carnicería De supertiendas Tairona Porque él Hace su magia Haciendo unos cortes Paralelos Al 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 hueso Y hace que todo Quede perfecto Y que quede delicioso Y que una serie De carnes Muy ricas Eso se puede hacer También con otros cortes Muy bien Entonces Hay que acercarse Y preguntarle Que Que otras cosas Nos Nos recomienda Bueno Entonces estuvo Que delicia Llevamos esto Para acá Y quiero mostrarles Las papas Bravas Las papas Bravas Se ven rústicas Y esa es la idea Son unas papas Caseras No No tienen Tienen así como Pero El tema De las papas Bravas El tema Clave Del asunto Es el sabor El sabor Y que se vea Rústico Y que se vea Que son Papas caseras Que tienen Esta Que delicia Que delicia Bueno ¿Qué le falta A las papas? Una hierbita Que se llama Cilantro Que le pega Perfecto Con el picante Ya que le quieran Poner ustedes Otra cosita ¿Si o no? Como cebollín Como la parte verde De la cebolla Larga Bueno Hay varias alternativas También Perejil Pero aquí Entre nos A mi Me parece Que por el tipo De Que por el tipo De sabor Del picante Con El que le da El toque Más espectacular Es el cilantro Bueno señoras Y señores Esta fue Nuestra propuesta Gastronómica Para el día De hoy Cocina fácil Convive Es un programa Patrocinado Por Supertiendas Tairona Comercializadora La Delicia Y Ceneri Montoya Este es un programa Hecho con cariño Para ustedes Un programa Hecho desde Señal Billeta Dulce Una empresa Que es de todos Ustedes Y que tienen Que querer Y que tienen Que tratar con cariño Nosotros Vivimos muy orgullosos Del trabajo Que hacemos Y sobre todo Que sabemos Por todas Sus manifestaciones De afecto Que les gusta El trabajo Que desarrollamos Para ustedes Un abrazo Los espero Dentro de ocho días No me falle Subtitulado por Jnkoil